Habilidades para la vía familiar noceda. Lección 5. Ajos de cachorro. Ok, ahora enténdelo tú, Pi. Ok. ¿Quieres que me voy a atacar, por favor? Ahora tú, streaming. ¿Qué harías eso, Tapu? Yo también quiero una galleta. ¿Hander? Oh, claro. Escúchame bien, Luis. No se da. No me das esa galleta o tendremos serios problemas. Capichi. Solo dámelo. No nos hagas daño. ¿Está bien? Y así, muchachos. Es como si consigo una galleta. No. ¡Gracias!